Seguimos en la tarde de UNIRIO TV, segundo bloque, ahora momento de charlar cuestiones que tienen que ver con la música, con lo cultural, con las murgas, con lo que va a suceder este sábado en Río Cuarto con Uruguay Late, ese es el nombre de la propuesta y tenemos invitados. Uruguay Late en Río Cuarto y en nuestro canal también, porque ya están con nosotros Gonzalo, Mayra, Carlos, muchas gracias por haber venido, ellos son integrantes de la murga Pateando Zapos, que nos van a estar comentando un poquito del evento del fin de semana, pero también en qué actividades andan, así que bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de venir, primero gracias y bueno, que se pueda contar lo que estamos haciendo. Bueno, a ver qué están haciendo, en qué andan con la murga, que ya tiene su trayectoria en la ciudad y realmente el público muestra mucha aceptación por este estilo de música. Bueno, esa es la idea, de que haya más aceptación, que haya más conocimiento de las actividades que tenemos y de la cultura uruguaya, que nosotros cantamos un estilo de música que proviene del Uruguay. En ese marco, nosotros como murga empezamos a organizar esto del Uruguay Late, este ya va a ser el segundo año del ciclo, el ciclo Uruguay Late, organizado por la murga Pateando Zapos, en el cual, bueno, después de un par de años en los que venimos con el murga y dando a conocer un poco el género, las articulaciones, producto de cosas que fuimos conociendo, gente que fuimos encontrando en el camino y muy contentos de eso, empezamos a traer gente que es representante de la murga popular uruguaya y, bueno, empezamos a hacer un ciclo, ya hemos traído a murgas como Meteles, que son pasteles, a Pablo Riquero, a Alejandro Alvis y este sábado en particular en la Copla Bar, a las 21 horas, va a estar Jesús Fernández, que es un gran representante de la murga de estilo uruguaya, un poco también para empezar a fusionar, nosotros empezamos con el ciclo para atraer al género, pero para fusionar también nuestra cultura popular, nuestra murga riocuartense, ¿no?, de estilo uruguayo, junto con todos estos artistas. La esencia de lo que es la murga, el contenido, las letras, por allí en los últimos años en la Argentina se ve caracterizado de manera especial, digo, por esta forma de salir, estar en la calle, reclamar si cabe el término o hacer oír lo que uno siente, lo que uno vive. Sí, nosotros, bueno, con Lalo somos integrantes bastante nuevos, hace dos años que estamos, pertenecemos a la murga Patentos Apos, y fue un momento para encontrarnos con cosas muy lindas, que es decir lo que le pasa a la ciudad, lo que le pasa al país, usar la ironía, usar el humor, divertirnos, divertir a la gente y una forma de transmitir. Hay un gran laburo, nosotros nos toca estar arriba del escenario, pero no solamente somos nosotros, sino que hay un montón de gente que debajo del escenario nos apoya, nos mima, para que nosotros cuando subamos hagamos las cosas lo mejor posible. Le damos todo, un poco por el público y un poco por la gente que no se ve, que está debajo apoyando desde siempre. Si bien se comparte muchas cosas entre Uruguay y Argentina, somos países vecinos y hermanos, ¿cuesta en este esfuerzo y este laburo que vos mencionabas, Carlos, de incorporar un estilo que por ahí no está tan arraigado en nuestra zona? Y el género, digamos, del hamburgo uruguayo, del carnaval uruguayo, difiere bastante, no tanto, pero difiere bastante de lo que es el carnaval, como lo conocemos en Argentina, más allá de las hermandades, de hecho ese carnaval y de donde proviene es bastante distinto de donde proviene por ahí el nuestro, el carnaval uruguayo, la murgo uruguaya, tiene una fusión muy grande de toda la tradición del candombe, y además de chirigotas o murgas gaditanas de Cádiz, que vinieron en barcos en la época de la colonización. Entonces, bueno, la murga de estilo uruguaya o la murga uruguaya es esa fusión, pero acá llegó, llama muchísimo la atención, es muy fuerte el género, es un género, una herramienta muy poderosa, que además es muy hermosa, se comparte, se divierte, pero bueno, es un momento de fusionar y de hacerlo parte nuestro también. Y lleva mucho trabajo. Eso. Ustedes no vengan a hacer que nosotros tranquilos, pero nosotros ensayando, tenemos que cubrir varias cosas. Una, lo que se ve que es mucho color, mucha vestimenta, se ve por ahí las pelucas, se ven los trajes, lleva mucho tiempo hacer eso y lograr que todos sean iguales. Somos 15. Y después, coordinar los movimientos, que es parte teatral. Puede fallar, dijo Tussam. Sí, pero mientras más practicamos, mejor sale. Bien ahí, perfecto. Pero eso lleva muchísimo tiempo, mucho laburo, mucha concentración, parece que estamos por ahí tranquilos, pero la pasamos muchas veces con dificultades. Bueno, están disfrutando. Más o menos. O sea, estamos ahí arriba del coso y estamos transpirando. Che, se olvidó la peluca, ¿cómo? Y sale corriendo. Falta alguien para ponernos los trajes también. Las chicas del teatro, también de ahí abajo, así no, así no. Y entonces, la coreografía, la parte de la música, lleva mucho tiempo. Hay gente que escribe, claro, decirlo con la verdadera, o que suene verdadero, que tenga intención. Hay gente que escribe esas letras. Y nosotros tenemos que poner valor también a eso de lo que escriben. Son gente nuestra, gente de la murga nuestra. Y es buenísimo, a mí me encanta. La parte teatral, la parte actoril, hay muchísimas cosas que por ahí no se ven en arribles escenarios. Y son todos los labros que hacemos durante el año. Y también hay que que la gente comprenda cómo la diversidad de estilos que hay en la cultura uruguaya, y nosotros lo que tratamos de representar, desde el cuarto, así, un poquito, nosotros también de entender y aprender. Nosotros queremos contar de esta forma. Pero imagino que, en seis años de trayectoria, que es lo que llevan con la murga, también quieren darle una impronta, ¿no? Y dentro de esa impronta, una cuotita argentina tiene que haber. Claro, sí. Bueno, en cada cumple ya directamente las letras, estamos pasando ya a no cantar de, o sea, no hacen ningún cobro. Así que sería cantar un tema de otra cosa. Ahora, queremos hacerlo nuestro. Él dice eso porque en espectáculos anteriores, nosotros traíamos canciones más bien robadas de otra morga, le dábamos una... Robálo, robálo. Bueno, sí. Se llama... Bueno, ni para. Vamos a robar, robar. Se entiende, se entiende. Le daban su toque, su propio. Claro, sí, sí. Y ahora tienen a alguien que escribe. Y ahora sí, nos animamos. En realidad es animarse, es un desafío. Es decir, bueno, queremos hablar de lo que pasa en la ciudad, en Córdoba, más acá, usando el género como herramienta. Y es animarse y hay gente que le está poniendo, digamos, la cabeza, el cuerpo. Y para nosotros es hermoso y es un trabajo, es un esfuerzo. Quienes hacemos periodismo, siempre decimos, somos periodistas las 24 horas. Porque no es una cuestión que después de 7 horas vos decís, listo, ya está. Pasás por una esquina, te enteras de algo, ves algo, siempre estás mandando un mensaje o tratando de hacer que eso se conozca. ¿Un murguero también vive así la realidad? Y a partir de estar en una murga, uno abre los sentidos. Uno constantemente está mirando y está pensando, eso que está mirando, cómo contarlo, cómo decirlo. Y entonces surge esa lluvia de ideas que se la pasamos a María, que es una persona que escribe, en su mayoría. Y para que ella le dé forma o le decimos, che, mirá, surgió esta idea, a ver qué te parece. Y bueno, hay una comisión de letras que se ocupa de ir sumando y descartando cosas que no sirven. Y las cosas que sirven se le dan forma en lo posible. Han logrado compartir escenario también con muchos músicos locales de la región y hay diferentes géneros. ¿Esto hace que por ahí también tengan más aceptación por parte del público, que los conozcan, tengan otro tipo de llegada? Y me parece que de un tiempo a esta parte es como que estamos, digamos, en el ambiente, digamos, compartiendo escenarios. Pero para nosotros, sobre todo, es un espacio, un momento de crecimiento. Más allá de que la gente nos conozca, obviamente, que uno cuando genera un proyecto artístico tiene ganas de que la gente lo conozca y lo apruebe. O al menos haga ruidito. Pero para nosotros el crecimiento más grande es todo el tipo de relaciones y de articulaciones que hacemos con el ámbito artístico. Es importantísimo. La otra murga riocuartense que existe con la Mulato Mure, que para nosotros son nuestros hermanos. Y entre un montón de artistas que no vamos a nombrar, pero Negro Toledo. Toledo, digo, tenemos un montón de gente con la que hemos tenido la suerte de compartir el escenario, pero además de compartir el espacio y de llevarlo a la práctica. Claro, es el ideal de cultura, ¿no? Claro, exacto. El idioma universal para decir cosas. Uno se expresa y la expresión es no tenemos que perderla nunca. Y bueno, nosotros de a poquito vamos tocando con todos. Una mini pregunta reflexión. Sí. Brevísimo, brevísimo. Por ahí sí, cuando hay algún actor o un grupo teatral que viene a la ciudad, se le pregunta, después de la función, ¿cómo vio al público riocuartense? Esas típicas preguntas que tienen que ver con cuestiones comerciales, ticket, cantidad de entradas vendidas. Se entiende, ¿no? Que en un marco de esa pregunta se pueda hacer. Y muchas veces uno ha escuchado, sobre todo como yo en mi caso, nativo y mal creado en Río Cuarto, que dicen, el público de Río Cuarto es frío. Hago un paréntesis, a mí me da bronca, digo, porque soy de Río Cuarto. Pero por ahí hay que hacer la autocrítica también. Pero más allá de eso, ¿ustedes cómo ven al público con la onda que ustedes les tiran? Con ese contagio que quieren hacer. ¿Se entiende? Sorprendida. Sorprendida, es más, nos catalabaron de un coro raro. Un coro raro. Un coro raro. Nos sorprende porque hemos tenido actuaciones con gente muy distinta. Un público muy distinto. Y muchas veces, yo espero que hayan logrado entender lo que quisimos decir. Y salen y te felicitan y vos decís, pero estamos diciendo cosas, ¿estás seguro lo que me estás diciendo? Y sin embargo, les ha gustado el género, porque no lo tienen incorporado, le prestan más atención, les llaman la atención, la puesta en escena. Yo creo que a medida que Lemburga se vaya sentando y nos vayan conociendo, que seamos ya parte de esta ciudad, van a empezar a entender lo que decimos y bueno, ahí van a estar los diferentes públicos. Pero no, demasiado bien. Gracias a Dios, siempre nos va a acompañar. Y cuéntate este trabajo de, porque creo que también es un trabajo de llevar la cultura, de estar presente en lo que pasa en la sociedad a través del arte, utilizarlo como un medio para transmitir mensajes, para comunicar, realmente se genera este lugar acá en la ciudad de Río Cuarto, de que puedan tener protagonismo político a modo revolucionario también, ¿no? Bueno, Río Cuarto es eso, es estar constantemente recubulando, tratando de hacer un lugarcito para que nos escuchen, o que escuchen lo que queremos decir. Nosotros queremos decir siempre algo, de alguna forma irónica, graciosa, humorística, una parte lírica, por ahí. Entonces, nuestra forma de decirlo es esa, vamos buscando por ahí, y la repercusión de la gente siempre aparece algo nuevo que nos va a decir, che, mirá, esta parte podemos hacer hincapié, vamos modificando ciertas partes, hay chistes que no funcionan, listo, los sacamos. Si va de acuerdo al tiempo, que es muy difícil llevar al día los chistes. Claro, más hoy, más en la actualidad. Son como el dólar los chistes. A la actualidad es muy difícil porque todo pasa muy rápido. Todo queda viejo, viste, al instante, cada vez más. Entonces, genera un espectáculo. ¿María es la que escribe? Sí. Ah, bueno, María, una. Una, una, una. Y la volvemos loca porque lo que era actual hoy, mañana ya se pasó, y bueno, es una constante búsqueda. Claro, vamos con todo el tiempo, todo el tiempo. Lo importante es tener como objetivo que sea una herramienta de diversión, pero de transformación y una buena herramienta de comunicación que me parece que es lo importante y que en Río Cuarto hay un montón de espectro de actividades artísticas, pero que nosotros nos pusimos como objetivo que no pierda esa esencia, ¿no? El de ir, transformar, decir. Y más allá de lo que generan en el público, ¿qué sienten ustedes como artistas al haber elegido este estilo? ¿Artistas? No, 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 creo que es primero un momento, primero repensarte particularmente, pero en general es pensarte con el otro. En la murga nosotros no somos un uno individual, somos un colectivo de trabajo, lo que decía el Carlitos y lo que decía el Lalo, hay mucha gente laburando en esto, no solamente los que nos subimos a escena, sino toda la gente que le pone el cuerpo a diario y me parece que el sentimiento tiene que estar un convencimiento, pero de querer estar y ocupar ese lugar en el momento en el que te toca y realizando la tarea que te toca para decir, comunicar. Clarísimo, clarísimo. ¿Por qué chicos tienen que acercarse los riocuartenses entonces el sábado a la copla? Reiteremos sobre el final de la entrevista la invitación que es muy importante. Toda la gente te querés recordarla. Bueno, va a estar Jesús Fernández, que aparte de ser un músico renombradísimo en Uruguay, forma parte de muchas murgas, es músico, canta, autor ahora, él escribe sus propias letras, tiene sus... ¿vas a conseguir? ¿Se ha conseguido? Va a sacar un disco. Va a sacar un disco. Primicia. Primicia. Y bueno, va a venir a cantar unos temas con nosotros, ¿o no? O no, claro. Una sorpresita, vamos a cantar nosotros con él, vamos a estar presentando una parte de Uruguay, un espectro chiquito de lo que quiere contar él. Y los invitamos a nosotros como Patiando Sapos en este marco de Uruguay. Perfecto. La agenda del ciclo sigue y continúa, así que esténse atentos, para septiembre hay otros proyectos, para octubre hay otros proyectos y para fin de año estamos preparando la gran sorpresa, así que estén atentos al Uruguay Latte porque, bueno, venimos laburando en serio. Bien, buenísimo. Bueno, los tres, muchísimas gracias por venir. Nos vamos con algo más, los chicos. Nos vamos con algo más porque obviamente que los vemos acá sentados con nosotros, pero ellos han acompañado a la universidad y a todas las actividades mucho tiempo arriba del escenario, así que nos vamos a la pausa compartiendo un fragmentito de una de sus presentaciones en la peña y el abrazo que ya se viene en la próxima edición también. Bueno, con esto ya volvemos. Música ¡Mujamos! Live, paternal Caminamos, desastreando la tristeza Por el acuerdo y al pueblo y alegría No pensamos carnaval toda la vida Una fiesta que alivie el dolor Punebares de luna y de sol Es el muro que ayer vivió Ya es historia, hoy al barrio queremos cantar, y a la vida nos hace más, ser los dueños de la inmensidad, sin fronteras, terminó el tiempo de la soledad, hoy la razón nos da un hogar. Cantar, dejar que nos inunde la pasión, regresar, cantándole a lo que yo soy, el tiempo para alzar la voz, mi feo de la vida en carnaval, mi feo de la vida en carnaval, mi feo de la vida en carnaval. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.